Según la norma técnica de inmunizaciones, si un paciente no se vacunó contra la varicela, se podría aplicar la vacuna. Este es hasta el primer año de la varicela, ¿ya? Paciente de dos años de edad que acude por presentar dos días de diarrea con moco y rastro de sangre. Miren, a dos años, diarrea con moco y rastro de sangre, ¿no? Ya se encuentra hidratado, y sí está hidratado, ¿no? Gente causal de su enfermedad. Miren, a esa edad, generalmente, en los más pequeñitos, es el Campylobacter. En los ya mayores, es la Shigella. Esto que te digan que hay menos de dos a cinco años, y si estás en tres años vas a entrar en duda, que no te confundan, ya mira. Cuando es un menorcito, va a ser Campylobacter. Otra manera que te vayan a, que tengas que marcar Campylobacter es que te refieran que tiene mascotas, ¿no? Que tiene perrillitos o que tiene las aves, ¿no? Como ya has visto ya. En cambio, para quemar que Shigella va a haber, tienen que ser mayores, pero también te pueden decir, hacia secas fue la causa más frecuente de diarrea disentérica en niños, ¿no? Clínica neurológica, mayores convulsiones puede haber, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, por la edad, es el Campylobacter. Y descarto, ¿no? Para ovir B19 no me causa, el coli tampoco, el rotavirus no me da, no me daría rastro de sangre, el rotavirus, ¿no? Hasta por descarte sale esta, ¿no? Vi en emergencia un niño de cuatro años, de posiciones líquidas sin mocos, sin sangre. O sea, tengo una de tres cámaras, ¿no? Tengo una diarrea aguda, este, acuosa, ¿no? Tolera líquidos, o sea, adecuadamente, o sea, voy a tratarlo con el plan A. Ya, o sea, tengo diarrea aguda, acuosa, y voy a darle el plan A. Además, tos y rinorreales. Había dicho en pediatría, siempre va a haber un cuadro viral breve y después te va a venir, o te va a venir la bronquiolitis, o te va a venir, este, el, el síndrome, este, ¿cómo se llama? El obstruido bronquial, en los que no son asmáticos todavía, te va a venir, este, algún, algún crudo, te va a venir alguna diarrea siempre, ¿ya? Entonces, dentro de sus pautas, usted no consideraría, sí, diarrea aguda, acuosa, ¿no? Ya, antipirióticos sí le puedo dar, hidratación con sales orales, sí, porque es plan A. Antibiótico no está indicado, acuérdate, consumo de dietas relacionadas, sí. El acris, ¿no? De la dieta. Antibióticos solamente tú vas a darle cuando esté, cuando sea una diarrea disentérica, ya cuando tengas, este, mala respuesta, cuando el paciente esté escéptico, por ahí, hay, hay criterios para iniciar antibióticos, pero de arranque no le, no le vas a dar. En pediatría es, es muy, hay que tener mucho cuidado con iniciar antibióticos. Bueno, ¿qué tipo de esquema de hidratación usaría con paciente de deshidratación severa? ¿Qué es esa hidratación severa? Endovenosis, ¿no? 100 mililitros por kilo, ¿te acuerdas? Y si está en shock, ya pues le vas a dar 20 mililitros por kilo, ¿no? En bolo, ¿no? Hasta 3 bolos, ¿no? Si no te respondía, vas a buscar otra causa de shock. Ahora, en pacientes que tienen falla cardíaca, falla rinal, vas a dar solamente 10 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, ya, en deshidratación severa, pues, bolo de suero salino, ¿sí? Oral no es una solución, no, endovenosa rápida, dice acá, ¿no? Ya, el bolo es siempre cuando estoy en shock. Acá no me estoy especificando que sea en shock, ¿no? Entonces, esta pregunta está en medias, ¿no? Pero hidratación endovenosa rápida, esto sí le vas a dar, sí o sí, ¿no? Igual, porque si es que estoy en shock y terminas los bolos, igual pasas a la rehidratación rápida y endovenosa, ¿no? Entonces, esta respuesta es más completa que esta, si no. Podrías haber dudado con esta, pero no te estoy diciendo que sea en shock. Y esta de acá es una mejor respuesta. Ese tipo de decisiones son las que ustedes tienen que aprender a tomar, por ejemplo, ¿ya? Listo. El recién nacido de pocas horas de vida presenta aumento de volumen de la cabeza, ¿ya? El trauma neonatal, ¿no? Siempre tienes que diferenciar el caput del cefalomatoma del hematoma subgaleal. Entonces, aumento del volumen de la cabeza caracterizó por edema y equimosis en la frente y en ambas zonas parietales, ¿no? O sea, te está diciendo, si mira, si agarran ambas zonas parietales es porque no está respetando un solo hueso, sino se está pasando la línea media. Además, hay edema. Puede haber equimosis en la piel, sí puede haber equimosis en la piel, pero todo eso es de un cefalomatoma, por si acaso, ¿ya? Está, no está, perdón, del caput, del caput. Cuando pasa la línea media es del caput, ¿ya? Listo. Varón con sufrimiento fetal agudo, álvar 1 en el primer minuto y 3 a los 5 minutos, ¿no? O sea, probablemente el paciente tiene asfixia, ¿no? Ya está letárgico, sustitución débil, pH en cordón umbilical en 6,9, a los pocos minutos presenta convulsión generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. Ahora, miren, asfixias, ¿cuáles son los criterios para asfixia neonatal? Atiendan, ¿ah? Como dije, son tres cosas. Para asfixia neonatal debo tener un álvar menor de 1 al primer minuto, menor de 5 al primer minuto y menor de 5 a los 5 minutos. Tiene que ser un álvar bajo. Después tiene que haber un pH en cordón umbilical menos de 7 y tiene que haber evidencia de daño, de falla neurológica. Generalmente, acá caracterizado porque el paciente está con letargia, con succión débil. Y acá la convulsión es por asfixia, no es por hipoglicemia, acuérdate. La causa de convulsión en neonatos, si bien es cierto, la más frecuente es este por hipoxia, por hipoxia, por asfixia, también vienen las otras causas según el tiempo en el cual se esté produciendo la convulsión, ¿no? Si es dentro de las dos primeras horas va a ser por hipoglicemia, ¿no? Ya. También tengo hipocalcemia por ahí, ¿no? Si es un poco más tardía la convulsión a partir de los 2 a 3 días, generalmente es por hemorragia intraventricular. Ya que se puede producir porque ustedes saben que sale un chancra a partir de la matriz germinal, ¿no? Ya. Pero en este caso es asfixia neonatal. Acá tengo recién nacido de 13 horas a término, con fiebre materna y ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas. Líquido etnético maloliente, ¿ya? Irritabilidad, letargo, inestabilidad, término ticteráceo, hepatomegalia. ¿Este paciente tiene sepsis o no? Ya. ¿Todos de acuerdo que tiene sepsis? Sí. ¿Cómo veo precoz o tardía? Por las horas. Si recién va a 13 horas, sepsis es neonatal precoz. Menos de 72 horas, ¿no? Precoz, más de 72 horas tardía. ¿Y cómo es el que sepsis? Para que ustedes vean sepsis, no te especifican un cuadro. Mejor dicho, cuando tengas neumonía te va a decir, pues, que puede haber consolidados en la placa, ¿no? Cuando te digan que el paciente tiene enterocolitis necrotizante, pues, la clínica, ¿no? Neumoperitoneo, todo eso. Te van a dar un dato específico, pero si no te especifican nada y más bien te dan el antecedente que ha habido una ITU, una RPM, ya te está hablando de sepsis, ¿ya? Otra pregunta dice, recién nacido a término que presenta por cesárea, mira, término o cesárea. Tiene taquina de inicio precoz, quejido, cianosis, que mejora con oxígeno, bajo flujo, nada más. Ya. Y radiografía, patrón rético de granulario y bronco de arma aéreo. Ya, mira, esta pregunta es con trampa, porque si bien es cierto, te dicen que es un recién nacido a término que ha tenido cesárea, este, la taquina es precoz, y te dicen que mejora con oxígeno, bajo flujo, entonces, esto es una taquina transitoria de recién nacido, ¿ya? Ahora tú dirías, doctor, pero esa placa tiene patrón rético de granulario y un bronco de arma aéreo, me puede hacer pensar en membrana y alina. Mira, podría ser, ya, pero si tú tienes más puntaje para taquina transitoria, sobre todo la respuesta del tratamiento que hace con oxígeno de bajo flujo, entonces tienes que marcar esta, pues, ¿no? No habíamos dicho una primavera, no sé la, ¿cómo era? Una golondría, no sé, el verano, ¿no? Entonces, en orden, pues, siempre este tiene más datos, entonces marcas esta, marcas esa. A eso me refería con tener ese escritorio para responder esas preguntas, ¿ya? Ya, ¿qué dice? ¿Membrana y alina requieren oxígeno? Exacto, exacto, ¿no? La membrana y alina requieren mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Y esa termina encima, ¿no? O sea, no hay por qué dudar ahí, ¿ya? La otra dice, ¿en la radiofriatora has de un neonato prematuro con dificultad respiratoria? Acá sí, ¿no? Te dice prematuro, o a cambiar el color incluso, ¿ya? Te dice prematuro, ¿no? Este, parénchima, granulación reticular, o en curama. Acá es diferente la pregunta, si no, acá si no es membrana y alina, porque te está diciendo prematuro, pues, ¿no? Ya. ¿Qué más dice? Ya. Que recién nacido, cesárea, tiene sufrimiento fetal, con líquido meconial. Nace flácido, palio, con frecuencia caracochenta. Entonces, acá ya vienen las preguntas del RCP neonatal, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un niño con líquido amniótico meconial, tú tienes que ver si está vigoroso, si es que no está vigoroso, ¿no? Ya. Si es que está vigoroso, tú simplemente vas a ir a los pasos iniciales. Ya, normal, lo manejas como si no tuviera líquido meconial. Pero si tienes un paciente que está manchado con líquido meconial y no es vigoroso, es decir, no tiene buen tono, este, no llora por ahí, ¿no? O tiene la frecuencia caraca menos de 100, es vigoroso. Entonces, en ese caso, primero le tienes que dar, este, bueno, le dan las primeras medidas, pero le tienes que dar ventilación a presión positiva. Ventilación a presión positiva. Ya. Listo. Rápidamente les comento el RCP neonatal, ustedes tienen que manejarlo. Ya, tienes un recién nacido, primero tienes que hacer las tres preguntas, ¿no? Ese término tiene buen tono, está llorando. Si a las tres preguntas te responde que sí, lo vas a pasar con su mamá, ¿ya? Y ahí es donde se le tiene que dar calor, se le tiene que, este, aspirar la vía aérea, si es que requiere aspirar secreciones y estimular. No, no, estimular no, aspirar secreciones nada más. Ahora, si es que a la respuesta de que, si no es a término o es que no tiene buen tono o no está llorando, ya se lo pasas iniciales, pero además lo estimulas. O sea, lo vas a frotar fuerte la espalda o el piecito. Ya. Si es que no te responde, después vuelves a revaluar, ¿no? Vuelves a revaluar y tienes que ver la, si tiene frecuencia cardíaca más de 100, si es que tiene la, si es que tiene una buena respiración o boqueando, o sea, es boqueante o no es boqueante, está en amnia o no está en amnia y tiene frecuencia más de, más de 100 o no. Si es que todo está bien, ya lo puedes pasar para darle, para darle este, ventilación tipo CPAP, ¿no? Pero si es que a uno de estos está mal, o sea, tiene frecuencia cardíaca menos de 100, este, está con respiración boqueante o está con amnia y para esto ya pasó un minuto, empiezas a dar ventilación a presión positiva. Ya, y para esto ya pasó un minuto. Una vez que estás dando ventilación a presión positiva, tú tienes que ver primero que esta ventilación sea efectiva y a los 15 segundos de haber iniciado tu, tu ventilación a presión positiva, tú empiezas a, a ver, ¿cómo me doy cuenta que una ventilación es efectiva? ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar, pero sobre todo porque el tórax se va a expandir, ¿no? Si el tórax se está expandiendo bien, significa que la ventilación es efectiva. Si la ventilación es efectiva a esos 15 segundos iniciales, le vas a sumar otros 15 segundos más y completa los 30 segundos para regular otra vez la frecuencia cardíaca, ¿ya? Pero si es que a los 15 segundos la ventilación no era efectiva porque no estaba elevando el tórax, tú empiezas a aplicar el Mr. Sopa, ¿qué era Mr. Sopa? Que veas, este, la, la máscara, ¿no? Que veas, este, aspirar la boca si era necesario, ¿no? Que veas alguna vía alternativa de succión que aumente la presión por ahí. Haces el Mr. Sopa. Una vez que con el Mr. Sopa ves que la ventilación es efectiva, recién ahí empiezas a encontrar 30 segundos. Los 15 primeros segundos en ese caso ya no valieron ya porque estás corrigiendo. Y una vez que, recién cuando tienes 30 segundos de ventilación efectiva, evalúas tu frecuencia cardíaca y te vas para el cuadrito de abajo. Si la frecuencia cardíaca, este, persiste menos de 100, a pesar de todo lo que has hecho, y sobre todo menos de 60, perdón, menos de 60, acá ya es donde vas a intubar al paciente si es que no lo habías hecho y le empiezas a hacer el masaje cardíaco con relación de tres compresiones con una ventilación. Haces, esto es por un minuto, si no me equivoco, si no, corríjanme, ya, y dentro de un minuto tú reevalúas. Si la presión, si la frecuencia cardíaca, este, está menos de 60, ya acá le tienes que hacer este, le das adrenalina, pues, ¿no? Entonces, así tú tienes que acordarte de eso, ¿ya? Listo. Tranquil. Oye, no, tienes que atender, ahí están, están que se pelean ahí por el chat. Ya, chicos, ¿saben qué? No, no se peleen por el chat, ¿ya? Concéntrense en lo que les estoy diciendo, porque eso es justamente lo que ustedes tienen que acordarse, como yo les he dicho. ¿Por qué empezó a hablar? Porque su examen va a ser en pantalla, entonces ustedes tienen que razonar, este, y dibujarse todos los esquemas ahí, porque no, a diferencia de un examen escrito, ustedes escriben, ¿no? Así que, concéntrese, ¿ya? Ya, listo. Entonces, acabo de explicar ahorita la, ¿cómo se llama? La, el esquema del RCP neonatal. Listo. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Recién nacido, pretérmina, con cinco días de vida, que desde hace una semana tiene intericia progresiva, bilirruina total en 12, y a pesar que tiene intericia en 12, que no es muy elevado para un pretérmino, ¿ya? Eh, tiene buen estado general, valores, todo normal. Entonces, esto es una intericia fisiológica. ¿Por qué? Porque para un pretérmino, para que una intericia tú le, te empieces a preocupar, debería estar más de 14, 16, ¿ya? Ya, neonato de 14 días, es igual a emergencia por presentar intericia marcada de piel y mucosa de 7 días de evolución, ¿ya? Entonces, mira, acá es importante con los tiempos, ¿no? Acá sí hago los tiempos. El recién nacido, ya tiene 14 días ha nacido, ¿no? Sin embargo, te dice que recién hace 7 días se empezó a presentar ictericia, ¿no? O sea, recién acá está con ictericia. Ya. Está activo, a febril, incremento de peso adecuado, buena succión, tono muscular normal, laboratorio, la bilirruina total está bien elevada, ¿no? Ya. A predomín en directo, sí está bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya. Estamos dentro de las dos semanas, ¿ya? Dentro de las dos semanas de ictericia. Pero estamos más de la primera semana. Sin embargo, esta ictericia no, no tiene mayor repercusión clínica, ¿no? Este, sabemos que no es incompatibilidad porque es dentro de las primeras 24 horas. No es sepsis neonatal porque no me está dando otro signo de letargo, ni de malestar general, ni nada de eso, ni algún antecedente que me haga su escuchar en sepsis. La incompatibilidad también es en las primeras 24 horas. Entonces, hasta por descarte sale esta, que es por leche materna, ¿no? Ya. Que suelen ser generalmente las monosintomáticas, ¿no? Por latancia, sí puede ser más de siete días, pero por leche materna, no, ¿no? Ya. Muy bien. En la evaluación de un recién nacido se encuentra anomalías cardíacas y cataratas. Y, güey, con esto ya salió, ¿no? La madre presentó exantema en cara y tóra durante la cuarta semana. Exantema, ¿no? Exantema, rubiola, ¿no? Rubiola, pues. Ya, les voy a hacer un esquemita rápido de lo que les hice a mi grupo de tutorial de residente o que les sirvió bastante. Miren, cuando ustedes piensen en un torch, tienen que tener un esquema rápido en su cabeza que se van a acordar, ¿no? Entonces, mira, yo lo ordenaba así, yo ponía acá arriba el citomegalovirus y yo hacía una, era una estrella, un citomegalovirus, no ya. Acá ponía el toxo, acá ponía la rubiola y acá ponía sífilis. Ya, para no confundirme, ¿no? Entonces, miren, cuando a mí me hablen de rubiola, la tirada de Greg, ¿no? De Greg, R de rubiola, ¿no? Ya, y justamente la tirada de Greg era, pues, este, las anomalías cardíacas, que generalmente es el PCA, también puede ser esta, no sé si pulmonar, por si acaso, tenía, este, las oculares, que eran, sí, pues, en efecto es catarata, ya, y también podía tener la sordera neurosensorial, por si acaso. Esa es la tirada de Greg. Muy bien. Toxoplasma, ya, miren, acuérdense de cuatro cosas y relaciones lo hacía. Ustedes, imagínense que, este, hay un agujero en el cerebro que está tapado por calcio. Está tapado por calcio, ¿no? Y como el calcio está tapando, hace que el cerebro crezca bastante, ¿no? Que el cerebro crezca bastante, ¿ya? Y por lo tanto, como crece bastante, me empieza a dar convulsiones, ¿no? Me empieza a dar convulsiones. Entonces, así ustedes se van a acordar, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cómo era, doctor? Yo tenía calcio, o sea, tenía calcificaciones difusas, en el caso de Toxoplasma son calcificaciones difusas, ¿ya? Se me daba, este, macrocefalia, me daba convulsiones, ¿ya? Acá teníamos la tetrada de Sabin. Entonces, esa es la historia para que ustedes se acuerden, ¿ya? Calcificaciones difusas, macrocefalia, pues, con hidrocefalia, este, convulsiones, y acá hay una más. A ver, ustedes díganme, quiero que estén atentos, acá falta una más de la tetrada de Sabin, en lugar de estarse peleando por ahí, ya, corioretinitis, ¿ya? Corioretinitis. Listo. Ahora, muy bien, y en citomegalovirus, ya, pues, igualito, ¿no? Yo simplemente me acordaba que estaba, y lo hacía así, ¿no? Citomegalovirus. Calcificaciones, perdón, calcificaciones periventriculares, periventriculares, microcefalia, ¿ya? Y acá generalmente yo podría tener petequias, ¿no? Ptequias por ahí, ¿no? Este, ya, en sífilis, en cambio, este, acá podría tener la precoz o la tardía, ¿no? Ya, listo, muy bien, entonces, con eso más o menos ustedes se pueden acordar, ¿no? Y cómo se sale la pregunta. Ordenenlo así, ¿ya? Lo estamos ordenando así. Ya, la prevalencia de una enfermedad, ya, listo, ya pasamos a salud pública, ya, vamos avanzando. Ya, este, la prevalencia de una enfermedad disminuye, ¿cuándo? ¿Cuándo va a disminuir la prevalencia? Acuérdense, prevalencia es igual a incidencia por el tiempo, ¿ya? Entonces, la menor duración de la enfermedad, claro, si disminuye el tiempo, disminuye la prevalencia, ¿sí? Muy bien, esta es la respuesta. Existe una baja tasa de letalidad. No, pues, si hay poca letalidad, la enfermedad dura más, la enfermedad dura más, más tiempo, más prevalencia, no es inmigración de sanos, ya, si emigran los sanos, o sea, si emigran los sanos, va a haber más enfermos, ¿no? Si hay más enfermos, aumenta la prevalencia, ¿no? Disminución de la tasa de curación, no, pues, si, si la, o sea, si las curaciones disminuyen, va a haber más enfermos, si hay más enfermos, hay más prevalencia, ¿no? Entonces, acá es la, sobre la incidencia, marca la correcta, ¿no? Te dice, la incidencia, ¿qué es, no? Es el número de casos, sobre la población expuesta, ¿no? Población expuesta, entonces, es el número de casos, si puedes, está bien, mejor esta definición, es el número de casos nuevos, en una población en riesgo expuesta, en un periodo determinado de tiempo, completa la definición, ¿no? La forma menos común de medir frecuencia, no, mide la, no, magnitud, no, magnitud es prevalencia, es utilizada solo para fines de programación epidemiológica, ¿no? Entonces, aquí es la, ¿no? Ya, listo, ya estamos avanzando, ¿ya ve? A ver, ¿qué más dicen? Este, estudio para evidenciar prevalencia transversal, en corte, tú, este, calculas incidencia, más bien, ¿no? Ya, el, el, ¿qué es un metaanálisis? Es una herramienta que sirve para yo, este, poder analizar las revisiones sistemáticas, ¿no? En el cual yo voy a robar los estudios y veo qué conclusiones subo en cada estudio y cómo se hace una conclusión final, ¿no? Por eso son los estudios que tienen mayor evidencia, ¿no? Se acordaban de este grafiquito que estaba acá, ¿no? Que por acá salía así, acá así, y al final, en el, en el último, así hace un rombito, ¿no? Así, bien. Entonces, identificación y descripción de un conjunto de casos, de casos clínicos, Esto sería más bien, este, una serie de casos, ¿no? Serie de casos. Los casos se comparan con grupo control, ¿no? Análisis de un estudio clínico randomizado, ¿no? Síntesis estadística de los resultados de diversos estudios que comparten características comunes, ¿no? Exacto, esta es. Un test es tanto más sensible en razón, o sea, ¿a qué le llamamos sensibilidad? Acuérdense, ¿no? Acá le voy a hacer el cuadrito. Acá yo tengo los casos, este, a ver, ¿cómo era? Daba la entrada, ¿no? Los sanos, los enfermos, allá. Esta era cuando la prueba me había dado positiva y me había dado negativa, ¿no? Entonces, la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar positivo a los que realmente son enfermos, ¿no? O sea, a ver, acá es verdadero, ¿cómo era esto? No, pues acá es enfermo, sí, sí, estoy haciendo al revés. Ya, vamos a hacerlo en orden, ya. Vamos a hacerlo en orden esto. Esto es salud pública también, siempre es el orden, pero no les digo. Acá es enfermos, acá es sanos. Y acá tengo prueba positiva y las pruebas negativas, ¿no? Ya, entonces, cuando este es el verdadero positivo, este es el verdadero negativo, este es el falso positivo, este es el falso negativo, y a cuento sale todo. Entonces, la sensibilidad, yo siempre lo voy a ver en este sentido, ¿no? ¿no? Bueno, esto es bueno. Ya. La sensibilidad siempre la voy a ver en el sentido vertical, ¿ya? este, para ya, la sensibilidad la voy a ver en esta parte siempre. Es la capacidad que tiene la prueba para detectar los verdaderos positivos del total de enfermos. O sea, acá yo tengo 20 enfermos. Desde acá yo tengo 20 enfermos y, pues, acá digamos que me dio 5, no 15, perdón, 15 y acá 5. Entonces, los que realmente me detectó la prueba eran 15, ¿no? Y los que no detectó la prueba eran 5. Entonces, la sensibilidad yo lo veo en sentido vertical. Es la capacidad que tiene la prueba para que de los enfermos, de los que están enfermos, me detecte a los positivos. En cambio, el valor predictivo positivo, yo lo veía en sentido horizontal, ¿no? ¿Se acuerdan? En este sentido yo veía a los de, el valor predictivo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es de los que salen positivos en total, ¿cuáles ha detectado la prueba, ¿no? En cambio, la, la, la sensibilidad es diferente, ¿no? No sé si me dejo entender. Listo, entonces te dicen, ¿un test es más sensible en razón de qué? Su capacidad para clasificar como, como negativos a las personas, no, esto me es bueno, que no padecen la enfermedad, es especificidad más bien. La prevalencia no tiene que ver, la capacidad para clasificar como positivos, los individuos que realmente padecen la enfermedad, o sea, del total, ¿no? Esta es la, la clave, ¿ya? Esa es la clave. Es importante que vean la diferencia entre sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Muy bien. El cuadrito, sí, miren, a mí me sirvió esto bastante. Ustedes siempre, siempre, de ahora en adelante hasta su residente médico, hagan esto, chicos. Positivo, prueba positiva, prueba negativa. Enfermo, sano. Ya, entonces, siempre hagan esto, miren. Verdadero positivo, verdadero negativo. Falso positivo, falso negativo. Acá tengo el total de enfermos, el total de sanos. Acá tengo las, el total de pruebas positivas, acá tengo el total de pruebas negativas. Entonces, cuando yo agarre la, la sensibilidad, voy a agarrar, primero veo, del total de enfermos, cuáles realmente son positivos. ¿Ya? Este, cuando agarre, sensibilidad, especificidad, será del total de sanos, cuáles realmente son negativos. En cambio, cuando yo quiera hacer los valores predictivos, ¿qué voy a hacer? Primero agarro la prueba, ¿no? Del total de pruebas positivas, ¿cuáles son positivos? Y el valor positivo negativo, del total de pruebas negativas, ¿cuáles realmente son negativos? O sea, se dan cuenta, así, así te orientas mejor, ¿no? Ya. Seguimos. En una ciudad, ya, esto es el cálculo, tengo, a ver, habitantes, tengo 15.000, no, ya, 15.000 habitantes, ya. En el último año, en el centro de salud, realizo un total de atenciones, ¿no? Atenciones, tengo 6.000, ¿no? Ya. Una concentración de 2, ¿qué significa? Concentración de 2 significa que a los atendidos, los he atendido, los he hecho dos veces, ¿no? O sea, probablemente son 3.000 atendidos que los he atendido por 2, ¿no? Y por eso me da, he tenido 3.000 atendidos y había 6.000 atenciones, por eso la concentración es de 2. Es como decir, imagínate que tú estás en tu porta y tienes 15 pacientes en todo tu poblado, ¿no? Ya, bacán, tus pacientes son 15, pero si a cada paciente lo atiendes 2 veces, estás haciendo, estás haciendo una concentración de 2. Entonces, de tus 15 pacientes, de tus 15 atendidos, los estás atendiendo 2 veces, entonces tus atenciones están siendo 30, ¿no? Por ejemplo, algo así es. Ya. Y las horas médicas utilizadas son este, 1.500, ¿no? Entonces, te estoy preguntando rendimiento hora médico, el rendimiento que es un valor real de la realidad, no de la programación, sino de lo real, viene a ser la cantidad de atenciones entre las horas médicas, ¿no? Ese viene a ser el rendimiento. Entonces, si yo tengo atenciones, se había dicho que tenía 6.000 atenciones y horas médicas son 1.500, entonces, ¿cuánto de rendimiento he tenido, ¿no? Ya, 6.000 atenciones entre 1.500, ¿cuánto sale? 60 entre 15, 4, ya 4, entonces acá. Sí se entienden, ¿se entendió o no? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ya, sí, está bien, están ahí, están bien. Y el otro, es en un centro de salud, la población total, hagan esto, no sean este, tienen que ser humildes siempre, no lo hagan así, el cálculo de una más, 12.000, ¿no? Ya, de los atendidos, tengo 3.000, ya, consultas médicas realizadas, es decir, atenciones, tengo 6.000, ¿sí o no? Entonces, intensidad de uso, también llamado concentración, ¿cómo será? Ya, la concentración o la intensidad de uso viene a ser igual a las atenciones entre los atendidos, como te dije, ¿no? Si en tu posta tú atendiste 30, pero solamente eran 15 pacientes, tu concentración es de 12, ¿no? Entonces, igualito acá, si las atenciones fueron 6.000, pero los atendidos fueron 3.000, entonces, 3.000, Acá cuando hay 2, también se han, ya, 2, ¿no? Listo. La letalidad es un indicador de virulencia, ¿no? Acuérdense, dentro de la epidemiología, en este microorganismo, tiene las siguientes características, ¿no? La, la, la infectividad es que entra al, al, al hospedero, ¿no? Que entra al cuerpo humano, te infectaste, la patogénica, 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 patogénica es una vez que está en tu cuerpo, que te cause la enfermedad, esa es patogénicidad, la virulencia es qué tan grave va a ser este, la enfermedad, o sea, ya te, te dio, te enfermaste, qué tan grave va a ser, eso se ve con este, con la letalidad, ¿ya? Listo. La persona que indica, inicia la cadena de una enfermedad, es el caso primario, ¿cuál? Que es muy diferente del caso índice, caso primario es, se contagió la persona, no sé, vino, vino, pues este, la nofeles, le inyectó la malaria, ya, contenga, mejor, vino el dengue y le, pues le dio dengue al paciente, ¿no? Ese es el caso primario, pero qué pasa si se ha, se ha, ha habido contagio después de él, no, perdón, es un mal ejemplo, en este caso tendría que ser cuando hay contagio de persona a persona, supongamos que viene un paciente y pues este, no sé, le da, se enfoca con sífilis, ¿no? Y el primero que tiene sífilis es él, ¿no? Ya, y él empieza a contagiar a otro, ¿no? Ya, entonces, el caso primario es él, porque en él empezó la enfermedad, en caso, un caso índice es cuando, es el primero que se reporta, supongamos que Juan, Juan es el primero que se infecta, ¿no? Y él es el caso primario, ya, pero Juan, pues estuvo enamorado, enamorado, estuvo con Pedro, y Pedro también se infecta, pero Pedro sí va a la post y se hace ver y se hace tratar, entonces, el primer caso que se detectó en el sistema de salud ha sido este Pedro, ¿no? Entonces, él es el caso índice, pero él en realidad es el caso primario, ¿no? El caso primario fue Juan, ¿no? Así más o menos va la situación. Ahora, a veces el caso primario puede ser el caso índice, sí, sí puede darse a veces, ¿no? Ya, listo, este, exacto, bonito, muy bien, ya, si controlas a la Aedes, ya, pues Aedes es, a ver, Aedes es dengue, fiebre, chico, y está muy bien, Aedes no es bartone, bartonella, bartonella es este, la lutzomia, este, ya, lutzomia berrucarum, malaria sanófiles, ¿no? Este, ya, pues, tanóltones, tampoco, ya, fiebre, marias es, ya, muy bien, según el informe de la LONDE, el factor de menor impacto para mejorar el estado de salud, la LONDE dio cuatro, ¿no? El que tenía mayor impacto era los estilos de vida, ¿no? Ya, pero el que tenía menor impacto era los establecimientos de salud, por eso era que él decía que había que hacer cambios en los estilos de vida, ¿no? El nivel óptimo de participación humanitaria, toma de decisiones, ¿qué participación social? La participación de sociales, este, adaptar por el bien común, ¿no? Ya, los impuestos de las bebidas azucaradas están dirigidos, estilo de vida, ¿no? Mayor impacto. Ya, corresponden, eh, una herramienta para alcanzar la promoción de la salud, la cual no solo sirve para transmitir información, esta es educación. A esto lo marco así, porque son preguntas directas, ¿ya? Ya, ya dice, en el proceso de acreditación de los servicios de salud, ¿cómo se denomina la valoración realizada de un equipo de evaluadores externos, como su nombre lo hizo de evaluación externa? Gestante, ya, pasamos a obstetricia, ya, las treinta últimas preguntas, chicos, ya vamos a acabar ya. Tenemos una gestante de veinte años, eh, que acude a su control prenatal, tiene cinco semanas. Ya miren, otro, otro consejo que también le di a mi grupo de residentes es el siguiente, para todo lo que es obstetricia, háganse un, este esquema mental, ¿no? Acuérdense, siempre lo van a dividir en tres trimestres, ¿no? Y acuérdense que cada trimestre tiene su pregunta, ¿no? Cuando te hablen del primer trimestre, va a ser el diagnóstico de embarazo, de, este, hemorragia de la primera mitad, de piramesis gravídica, por ahí, ¿no? Este, cuando te hablen de la segunda mitad, generalmente puede ser, perdón, del segundo trimestre puede ser, dependiendo de la semana, este, hemorragia de la segunda mitad, quizá, o puede empezar ahí, este, la, la preeclampsia, aunque la preeclampsia va más con el tercer trimestre, puede haber, y su inmunización, este, diabetes, ¿no? Y para la tercera mitad, más que nada, preeclampsia, lo que va a ser el parto, las complicaciones de postparto, así más o menos, ubícate tú, de tal manera que rápido, este, ganas tiempo así. Entonces, mira, gestante de 20 años, control prenatal, cinco semanas, entonces, dentro de este grupo de preguntas, va a ser, ya listo. Refiere antecedente de un hijo con defecto de tubo neural, ¿cuál es la dosis? Ya, bueno, pregunta sencilla, ¿no? Lo normal es 0,4 miligramos, bueno, pero si hay antecedente, 4 miligramos, ¿no? ¿En qué otro, en qué otros casos se da 4 miligramos cuando el paciente ha comido, está usando, pues, este, anticonvulsivante, por ejemplo, comercio valproico, por ahí, ¿no? Ya, mi gesta de 12 semanas, ya, siempre voy a hacer esto, yo no estoy triste hasta ahorita, o esta, a 12 semanas, yo estoy por acá, ¿no? ¿A qué me van a preguntar acá? Eh, no sé, hiper-MS por ahí, ¿no? Ya, no sé, viene su segundo control prenatal, han sido las nocias del embarazo, muy bien, eh, eh, control normal, entre los cuidados de tener su gestación, se le recomienda colocarse una vacuna DTPA, ah, pregunta directa, ¿no? El DTPA, ojo, atentos, el DTPA se coloca en cada embarazo, entre la semana 27 y la semana 36, este es por embarazo, en cambio, con lo que respecta a inmunizaciones en gestantes, el DTPA, ya lo dijimos, y ojo, es con minúscula, DTPA, ya listo, ya lo tenemos, pero también hay vacuna DT, pero la DT solamente es una sola vez, hasta que la paciente ya esté inmunizada, si hay una gestante que no se le ha puesto DT antes, yo le voy a poner DT a partir de las 20 semanas recién, yo voy a poner dos dosis, primera dosis y segunda dosis, y ahí esto va a estar separado por dos meses, si es que no estaba vacunada, pero si con esta gestante no estaba gestando, y la vacunaron, y sale gestante, ya no la tengo que volver a vacunar, porque esto es para la gestante, esto es para la persona, esto es para María, para Anita, para la que está gestando, en cambio, el DTPA, se hace por gestación, porque es la protección para el feto, para el que van a ser, por eso es por gestación, otro, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, si es que no estaba completo, ese esquema de vacunación, a partir de las 20 semanas, yo le voy a dar tres dosis a la paciente, tres dosis, pero las dosis van a estar separadas de un mes, por si acaso, ¿ya? Si se tiene que acordar algo de inmunización de gestante, acuérdense de esto, esto es lo que está principalmente en la norma de inmunizaciones, acuérdense de esto, ¿ya? listo, entonces acá, entre la semana 27 y 36, no te pregunto, de residenteado del 2020 y 2021, ya, otra vez, gestante de 12 semanas, listo, igualito, no por acá, gestante de 12 semanas, dolor tipo cólico, nipogastro, pérdida de líquido claro, ya, me van a preguntar este, en el momento, sangrado ya, algún sangrado del primer trimestre, entonces miren, dice, dolor, sangrado, dos, líquido claro, ya está perdiendo, a la especuloscopía, muestra la salida de líquido ceramático transcervical, o sea, ya está saliendo líquido, ¿no? Y el cervido ya está dilatado dos centímetros, ¿no? Entonces, un sangrado del primer trimestre, por frecuencia, o es aborto, o es este, embarazo utópico, o es mola, esa es la frecuencia, por si acaso, ¿ah? Ya, por mola no va la cosa, ¿no? No me dicen nada, o sea, vómitos, no me dice, pues, este, el BTHSG que esté muy elevado, ¿no? Ya, aborto o embarazo utópico, para yo irme más por embarazo utópico, más que nada me tiene que hablar de dolor, por ahí, pues, ¿no? Ya, listo, no va, no va por el hecho de embarazo utópico, ya no, por ahí, por ahí no, no va la situación, ¿ya? Listo, ya de ahí este, aborto, si me está hablando de aborto, sí, ahora tengo que empezar a ver cómo es el aborto, ¿no? Acuérdate, ya, para aborto ustedes van a ver primero la, cómo está el cuello, si es que está dilatado, no está dilatado, si es que el cuello no está dilatado, o bien no es un aborto inminente, o bien es un aborto inevitable, o bien puede ser un aborto frustro también, lo que es una gestación evolutiva, ya, atentos a, ya, aborto, cuello no dilatado, si es el cuello no dilatado, este, pero las membranas todavía están íntegras, es un aborto inminente, o sea, todavía no se rompen las membranas, pero si ya se rompen las membranas, y el cuello, este, ya se dilata, este, ya es un aborto inevitable, y es un aborto inevitable, porque se rompieron las membranas, ¿ya? Ahora, vuelvo, al cuello no dilatado, con membranas íntegras, puede ser aborto, este, le dije inminente, ¿no? Ya listo. Ahora, otra cosa que podría ser un aborto con cuello no dilatado, es el aborto frustro, que era la gestación evolutiva. ¿Cómo yo defino una gestación evolutiva? Tengo dos maneras de definirlo. Si es que el saco gestacional, está más de veinticinco, este, más de veinticinco milímetros, o si es que el, la longitud cráneocefálica ya tiene más de diecisiete milímetros, y no hay latidos, latidos carrécos fetales, ya. Si es que tengo estas condiciones, es una vegetación evolutiva, ¿ya? Listo. Ahora, en este, ya he hablado con el cuello, este, el aborto, cuando el cuello está cerrado. Ahora, vámonos cuando el cuello está abierto, ¿no? Cuando el cuello está abierto, de por sí ya significa que tengo un aborto en curso, voy a hacer un aborto inevitable, o puedo tener un aborto incompleto también. Para yo, identificar un aborto incompleto, significa que voy a ver bastantes coágulos, ¿no? Bastantes coágulos, o si le realizo una ecografía, voy a ver una línea que esté heterogénea, ya más de quince milímetros, porque todavía hay restos ahí. Ahora, si tengo un cuello que puede estar dilatado o no, puede ser que ya se haya cerrado, porque ya el aborto ya es, este, completo. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque la línea, este, endometrial ya está en cinco milímetros, por ahí, ¿no? Listo. Entonces, agárrense del cuello, y después de datos específicos, para que identifiquen aborto. En este caso, acá la clave, la palabra clave, era este, líquido claro. Líquido claro, con ya perrida, es este aborto inevitable. No puede ser amenaza de aborto, porque para amenaza de aborto, solamente es sin contracciones, nada más, no hay pérdida de nada, ni es sangre. Ya, aborto incompleto, ¿no? Porque me está diciendo que, este, no, no, no veo, pues, reestos por ahí, ¿no? Aborto frustro, ya les he dicho cuáles tienes que ser las condiciones, ¿no? Listo. Ya, a ver, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Este, exacto, muy buena acotación. El cuello dilatado, más de cuatro, en cualquier gestante, ¿no? En este caso, el cuello no está dilatado, ¿no? Claro, claro, exacto, en este caso, el cuello no está dilatado, pero ya se rompieron las membranas. Bueno, lo voy a hacer, eso sí lo voy a escribir mejor, ¿ya? Ya, mira, el cuello, si el cuello no está, no está dilatado, o está dilatado, ¿no? Ya, si no está dilatado, pues, puede ser un aborto, este, inminente, puede ser un aborto, este, inevitable, aborto completo, o un aborto frustro, ¿no? O gestación evolutiva, ¿no? Esto ya, y si es que, si es que ya está dilatado, o es un aborto en curso, o incompleto, generalmente, ¿ya? Ahora, a veces, a veces el completo también puede estar, este, dilatado todavía, ya, dependiendo con cuánto tiempo lo veas, ¿ya? Listo. A ver, vamos a ver acá, mujer de 34 años, fuerte, puerper inmediata, ya me está hablando por acá, ¿no? Me acuerdo de todo lo que es el puerperio, ¿no? Con alumbramiento completo, presente hemorragia profusa, ya mira, es puerpera, inmediata hemorragia profusa, voy pensando, la cosa más frecuente de hemorragia profusa, atonía, ya, vamos a ver si me van a preguntar eso, ¿no? Tiene un sangrado de mil, ¿no? Se palpa un útero relajado por encima de la cicatriz umbilical, ya, pues, está atónico, ¿no? No es lo normal que esté por encima de la cicatriz, debe ser por debajo, es decir, que está contraído, ¿no? No está contraído. Entonces, no hay lesiones perineales para que descarte lo que son los desgarros, esta hipotencia, entonces, si es atonía acá, ¿no? Es atonía acá. Ya, listo. Tengo un paciente, una adolescente, nueve semanas, me van a preguntar algo de acá, ¿ya? Acuida de emergencia el 2 de mayo, pérdida de líquido claro, con olor a lejía, y sangrado en mancha roja y roca interior, ya me están preguntando un aborto, y si veo algo sangrado que puede ser de sacos amnióticos como lejía, con roca interior, va a ser un aborto probablemente, ¿no? Este, y probablemente ya sea el, este, el inevitable, ¿no? Vamos a ver qué más dice, ¿no? Se evidencia el OCI cubierto con sangrado y, ah, no, pues, coágulos abundantes, dice acá, y el cerebro está dilatado 2 centímetros, bueno, en este caso le ponen 2 centímetros, ¿no? Bueno, y bien se de la clínica también. Entonces, como acá me dice que hay coágulos, acá sí tengo que marcar incompleto, ¿ya? No es amenaza, no es retenido, inevitable, sí podría ser, pero el hecho es que medía coágulos abundantes, la, la palabra coágulos, este, es clave, como les digo, para que ustedes marquen aborto, este, incompleto, ¿ya? Córrense, para la siguiente semana, incompleto voy a marcar siempre cuando haya coágulos, listo, ya, otra, que está antes de 38 semanas, ya está por acá, con dolor suprapúbico que no se dé a cambiar las contracciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya se me la suena, las contracciones, ¿no? Ya puede ser que esté iniciando parto, puede ser, ¿no? Ahora, ojo, ¿cómo yo me doy cuenta que una gestante está iniciando parto? Porque los dolores son, este, constantes, ¿no? Este, van y regresan, tienen una intensidad, me va a empezar a causar cambios en el cuello cervical, Entonces, el examen se palpa a nivel de contracción, ah, no, este es, el anillo de contracción es porque los parámetros se están poniendo bien duros, ¿no? Y tienen una altura uterina de 34 centímetros, ¿no? Miren, si tú necesitas un dolor que no cede, que no ceden al calmar las contracciones, o sea, con una gestante que ya está a término, tiene contracciones, es normal que le duele a ese o no, sí, pero si ya le pasan las contracciones y le sigue doliendo, ya no cuadra, ¿no? Y encima hay un anillo de contracción, ya porque esa rotura, este, uterina es inminente, ya, es inminente todavía, sobre todo por el anillo de contracción, es inminente, no es consumada porque la rotura es consumada cuando ya se palpan partes fetales, porque ya se rompió el útero, bueno, ya, listo, a ver, ¿de ahí qué más dice? Paciente de 38 semanas, con RPM de 36 horas, ya, entonces acá, 38 semanas, listo, RPM de 36 horas, ya, muy bien, tengo un RPM en una gestante, este, a término, hipersensibilidad uterina, uy, cuidado con esa hipersensibilidad, cuidado porque me puede dar traducir un RPM con hipersensibilidad, le faltaría la fiebre, nada más para que acoriagnonitis, ¿no? Le tengo que dar antibiótico por ahí, ¿no? Feten podálico con cuello posterior duro, ¿no? Este, estación menos dos, ¿cuál es el manejo? Ah, no, acá me está hablando de una distocia, pues, feten podálico con cuello posterior, y estación en menos dos y duro, mira, si ustedes, de repente no se puede calcular el bicho vaciencia cierta, pero lo puedo aproximar, ¿no? Entonces, si yo veo el cuello, el cuello que está posterior es cero, duro, es que está cero también, ¿no? Y está en estación menos dos, probablemente esté en uno, ¿no? Este, no tengo más datos, pero se dan cuenta que es un bicho bajo, ¿no? O sea, todavía no está progresando el parto, ¿no? Y si es en feto podálico, le tengo que hacer una cesárea, ¿no? Entonces, acá generalmente, pero ya, miren, yo podría hacer una, escúchenme, yo podría hacer una cesárea lectiva, porque todavía no está progresando el parto, y hasta ahí sería la clave cesárea lectiva, pero, como acá me dice que tengo hipersensibilidad uterina, entonces, es un medio adverso, ¿no? Que yo ya lo tengo que resolver de una vez, ¿no? Con RPM, ¿no? Entonces, si bien es cierto el tratamiento para el RPM y para una posible coregnonitis, es este, inducción, inducción del parto, ¿no? Pero si está en podálico, no lo voy a inducir, ¿no? Entonces, en conclusión, tengo que acabar la gestación, lo antes posible, pero por cesárea, entonces, tiene que hacer cesárea de emergencia. No sé si me dejo entender. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a decidir. Por eso, en obstetricia no hay tantos absolutos, tienen que aprender a decidir según cómo vaya dándose, ¿ya? Listo. A ver, a ver. ¿Tienen preguntas? A ver. Me están preguntando, creo. A ver, tiene un rato bien. Creo que me paso a ver, pero no. ¿Me están preguntando o están discutiendo? Mucha creencia. Ya no, no está bien. Tienen, ya, listo, ya, seguimos. Gestante a término, ya apostamos acá, Gestante a término. Acude emergencia de Bartolomé, 9 por 3 días de pérdida de líquido, ¿no? Mira, RPM, bueno, RPM más fiebre, tengo coreaminonitis, ¿no? Secreción maloliente actualmente del paciente de antachicaria, ¿cuál es la conducta a seguir? En una coreaminonitis, el tratamiento de una coreaminonitis es este, aparte que le tienes que iniciar antibióticos, tienes que terminar la gestación, pero por parto este vaginal, ¿no? Entonces acá sería inducción de parto en los antibióticos, ¿no? ¿Ya? Antibióticos, sí, pero no está completa la respuesta, ¿no? No sé si cesaren coreaminonitis, por si acaso, ¿ya? Y corticoides menos, bueno, ya, listo. Mujer de 28 años y 38 semanas, dice acá, no, 38 semanas, estoy por acá. Perde de líquido en moderada cantidad por vida vaginal, Freita encefálica, dice, ya, 38 semanas de freita encefálica, va siendo favorable para la vida vaginal, ¿no? Presenta contracciones uterinas aisladas, ya, todavía no entran trabajo de parto, y al tacto vaginal, el cuello está cerrado, pero hay evidencia de líquido claro, no fétido, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿cómo sería acá? Antibia reninocefálica, inicio trabajo de parto, podría ser, ¿no? Este, ah, no, no, pero, contracciones uterinas están aisladas, pero ya hay pérdida de líquido claro, ¿no? Ya, a ver, malformación congénita a mes, incontinencias lunares tampoco, ¿no? Rotura prematura de membranas, o trabajo de parto prematuro, ¿no? Voy a ver acá, contracciones están aisladas, no, ¿qué es RPM? Es RPM nada, porque hay líquido, ¿no? Para yo hablar de trabajo de parto prematuro, tiene que ser, tiene que haber constracciones uterinas, pero que estén así, bien intensas, de parte tiene que haber este, dilatación del cuello, ¿no? Entonces, no es trabajo de parto, es RPM nada más, porque hay pérdida de líquido, ¿ya? Listo. Tengo otro acá, ¿no? Multípara con gestación de 38 semanas, que ingresa a emergencia referida, ¿no? Trabajo de parto, examen dolor, tengo una multípara de 38 semanas, multípara, ¿no? Tienen dolor abdominal intenso, cuidado con ese dolor abdominal, está sangrando también, taquicardia polina, hipotensión, ausencia de latido fetado, sumare, cese de didámica uterina, y palpación de, ya, este de palpación de, es lo que me, me da el diagnóstico, ¿no? Esta es rotura ya consumada ya, porque palpo, ¿no? Porque ya hay hipotensión, porque los latidos, ya, ya cesaron, ¿no? Probablemente ha habido una hiperdinamia, porque era multípara también, ¿no? Por su antecedente, ha habido su grado vaginal, ¿no? Esa es consumada ya. Y acá tengo una primigesta de 20 años, lo importante que me digan raza negra, y que es la primigesta, son antecedentes importantes, 38 semanas, edema de cari de miembros inferiores, 1, presión, en valores de preeclampsia severa, primigesta de raza negra, sí, es una, es una preeclampsia, se me para la agenda, preeclampsia severa, listo, ¿qué me dice? Ictericia, equimosis en brazos, partenuria 2, creatina 4, mira, ya está teniendo criterio de, un ratito chico, esto que se me lo que es, ¿no? Ya, a ver, a ver, ya, a ver, ya, tenemos aplicancia severa, ya, hemoglobina, miren, esa hemoglobina está baja, reticulosito, lámina periférica, abundantes, esquistosito, ah, no, ya, esto está llegando a masa, mira, tengo plaquetas menos de 150 mil, tengo tejo más de 45, ¿no? Fácil DHL más de 600, nada más, ¿no? Este es un gel, este es un gel, es una preeclampsia severa que está haciendo gel, ya, muy bien, ya, primigesta de 16 años, sin control prenatal, ya está en trabajo de parto, ¿no? Cefalea, visión borrosa, ojo, esto va para preeclampsia, sobre todo si es adolescente, si es primigesta, ya, el examen se encuentra en valores de, este tiene 160, ¿no? Lo borré por acá, exacto, tiene valor de preeclampsia severa, ¿ya? Albuminuria, sí, pues, preeclampsia severa es acá, preeclampsia con signo de severidad. Muy bien, 23 años, gestante terreno, presente ADM de miembros inferiores, ictericia, equimosis, ambos miembros epistaxis, sangrado en sillas, oliguria, valores de preeclampsia severa, paquetas menos de 150 mil, este, bilirubinas, ¿no? Elevadas, tejo más de 45, creatina más de 1,1, esquistocitos, este también es gel, ¿ya? Estamos bien con el diagnóstico, y se están ubicando, ¿no? Eso me parece importante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué están que suben su teléfono? ¿Qué ha pasado? ¿Y a qué? ¿Ya se van, ya? ¿O qué pasó? Pero el PDF del examen nadie lo tiene, ¿ah? No hay PDF del examen, chicos, ¿ah? Lo tenían que responder antes de, de, de que entren acá, al, había un link de acceso que hablé para que puedan resolverlo, pero PDF no haya, por si acaso, ¿qué pasa? Lo tenía, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias.